¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 141 con Bambazinga y tenemos otro gran escritor Cago en su puta madre, estamos bien on fire con esto Bueno pues parece que... no, 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 todavía no logró sobrevivir ¿Qué es montaña esto? Sí, yo pensé que era plano Cago en su puta madre, no, pues hay que otra vez apretar nalga Un turno más, vamos a marcar estos bárbaros Y vamos a... ¿Qué? ¿Que me pillaron? Ah sí, acá ya desde hace el turno pasado una cosa así Me cago en su puta madre los bárbaros esos A ver si vuelven a venir, por lo pronto creo que vamos a fortificarnos Vamos a fortificar al gato, al gato fortificado también Y vamos a poner esto por acá Ambata, ok Y vamos a... Ahí está el cabrón ese Mientras que por acá... ¿Qué hace ese constructor ahí? No tengo la menor idea de qué está haciendo ese constructor ahí Y este constructor vamos a esperar 12 turnos Me cago en su puta madre, ¿por qué tanto? ¿Sabes qué? Lo voy a comprar, voy a comprar esta casilla, me vale madre Y... pero estaba guardando el oro para el... Vaya, ya ni modo Ya ni modo Vamos a... vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer Vamos a poner esto Yo imagino que después vamos a poner... Después de esto pues creo que hay que ir por el acueducto Porque cualquier rato nos empezamos a quedar sin alojamiento otra vez O por un envanza este Este no está nada mal, ¿eh? El problema es que este va... Este va aquí, todavía no compramos la casilla La verdad es que no quiero gastar más A lo mejor vamos a poner un acueducto que le va a dar producción A la... a la zona industrial Así que vamos para allá Así mero Y... Y se acabó el constructor ese, ¿eh? Se acabó Eh... bueno señores Creo que a este señor sí le vamos a dar esta, ¿eh? Esta de... conversión Convertir bárbaros Creo que va a ser bastante divertido esto Así que vamos a hacerlo así Eh... tenemos un... Tenemos enviados en la ciudad de Lahore Exactamente el primer enviado cuenta por dos Así que Lahore debe tener dos Ah, de hecho ya tiene tres Perfecto Eh... Y bueno pues Eh... No me acuerdo Creo que Lahore te da los... Unos... unas unidades únicas Que se llaman los Nihanks Una cosa así Eh... vamos a... Vamos a traer este vampiro acá Para proteger esta parte de acá Eh... este señor La verdad es que ya no sé ni qué demonios hacer Con tantos grandes artistas Vamos a dejarlo por acá estacionado Y... por acá Bueno pues vamos a seguir explorando A ver qué más hay De hecho como pueden ver Pues ahí tenemos un campamento bárbaro Así que vamos con cuidado Vamos con cuidado De no irnos a topar con los bárbaros Y bueno señores Creo que por el momento Va a ser todo Así que vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el próximo turno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!